Hola, mucho gusto. Mi nombre es Joan Sebastián Zamora Jiménez, estudiante de sexto semestre de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas de Ariandina. Bueno, primero, pues como te iba contando, básicamente fluyó de un cambio que hubo en mi vida a través de la pandemia. Creo que la pandemia a muchas personas nos cambió en todos los aspectos y pues yo fui una de esas personas. Logré afortunadamente encontrar esta maravillosa carrera de la cual me enamoré luego pues de haber estado involucrado inclusive en otras áreas de la economía colombiana y pues Ariandina me abrió sus puertas. Vi muchas opciones, la verdad, pero el pensión me pareció muy completo. Además que tengo familiares que son del área de la salud y obviamente pues Ariandina es reconocida en toda Colombia como ser una de las mejores instituciones educativas del área de la salud y específicamente radiología es la más reconocida y pues se trata desde el programa de inculcarnos eso y a través de los nódulos que nos enseña la universidad como el saber ser, la humanización, que es lo que nos caracteriza en el sector salud y en todas las instituciones en las que he rotado he tenido la oportunidad de poner en alto y estar orgulloso de esta gran institución. Nosotros somos los que le dan esa imagen a los médicos, a los especialistas, a todo el personal de salud para poder diagnosticar a un paciente de la mejor manera posible dentro de nuestras tres ramas que son la radiología convencional, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Esas son nuestras herramientas y debemos brindar lo mejor pues para un buen diagnóstico en pro de la salud del del paciente. Personalmente a mí lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha gustado de la carrera es anatomía. Me ha gustado mucho como se ven las imágenes, te cambia a ti la vida, quizás como uno en el colegio veían biología, el dibujito, el estómago, para uno eso era, sí, uno pues digamos coloquialmente no tiene eso por dentro, pero ya cuando empezamos o empecé a ver con mis compañeros cómo se veían las imágenes, como por medio de una radiografía o por medio de una tomografía o una resonancia empezamos a ver esas imágenes, fue como un boom y fue como guau, o sea, somos muy complejos como seres humanos y qué chévere poder ver la anatomía en distintos planos, que no solo está el estómago, el hígado, etcétera, sino de cómo yo puedo ver eso en distintos planos, cómo puedo analizar el cerebro, cómo somos tan complejos y cómo por medio de nuestra carrera podemos ver al ser humano por dentro, poder ayudar a un diagnóstico como te lo mencioné antes y cómo cómo pues obviamente ayudar a un paciente y pues contribuir obviamente a la comunidad. La universidad tiene unos laboratorios fantásticos, la verdad el buen nombre que tiene Ariandina se lo ha ganado creo que a pulso y uno lo vive, los laboratorios son espectaculares. Este no es el único, estamos en el laboratorio de radiología, acá es donde podemos tener nuestro primer acercamiento a ese, digamos como a ese previo a salir a una rotación, contamos con las herramientas de simulación, contamos también con laboratorios fantásticos donde podemos estudiar anatomía, con huesos reales, también con huesos o cráneos, digamos artificiales, pero digamos que fiel a lo que es la anatomía, además laboratorios de enfermería que a pesar que no hace parte como tal de mi carrera, vemos una materia de procedimientos de enfermería, porque pues debemos como personal de la salud estar preparados ante cualquier eventualidad, allí también aprendemos a hacer por ejemplo lo que es RCP, muchas cosas que digamos nos llenan de herramientas y que la universidad nos tiene para nuestro bienestar a futuro, porque estas herramientas ya cuando salimos a rotar lo son todo. Yo te invito a que estudies tecnología en radiología e imágenes diagnóstica, que hagas parte de la generación que transforma a Ariandina.